Hola, bienvenido a mi cocina. Hoy les tengo una receta bien sabrosa. Es una receta de pancakes de quinoa con harina integral y creo que les va a encantar muchísimo. Vamos a comenzar con la harina integral. Vamos a usar una taza y media de harina integral y siempre me encanta usar la harina integral porque tiene mucha fibra y queremos añadir fibra cuando tengamos un chance. Siempre, siempre queremos usar la harina integral. Aquí tenemos una taza y media de harina integral. Aquí ya tengo a medida una taza y media de quinoa cocida. Ya la preparé. Me tomó 15 minutos, la herví en agua hasta que el agua se evaporó. Una taza y media de quinoa. Vamos a usar ahora un cuarto taza de harina orgánica. Vamos a ponerle una cucharada y media de polvo de hornear. Y esto va a causar que estos pancakes sean bien fluffy. Una cucharada y media. Excelente. Y ahora vamos a ponerle un cuarto cucharadita de sal del mar. Esta receta se prepara bien rápida. Es bien sabrosa. Es saludable porque se echa con harina integral aquí con quinoa. La quinoa está muy popular porque es un grano que tiene la proteína completa. ¿Qué significa proteína completa? Que tiene todos los 9 aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo necesita para crear músculo. Aquí pueden ver que tenemos toda la harina, toda la parte seca de los pancakes. Ya lo tenemos aquí todo y lo vamos a unir bien para asegurarnos que todo tiene el azúcar, todo tiene la sal y el polvo de hornear. Y los pedacitos de quinoa. La quinoa la podemos usar para hacer estos pancakes. La podemos usar en las ensaladas. La podemos sustituir como el arroz. Realmente la quinoa es un grano bien saludable que se puede preparar en menos de 15 minutos y es bien sabrosa. Ok, ahora vamos a seguir con los ingredientes mojados o wet ingredients. Aquí tengo una taza de agua. Le voy a incorporar tres cuartos tazas de leche de coco. Y la leche de coco le va a dar un sabor bien sabroso a estos pancakes. Y aparte le voy a poner una cucharadita de vainilla. Y esto es todo, es así de simple esta receta. Otra cosa, si se dan cuenta, estos pancakes no tienen nada de huevos. Entonces estos pancakes son libres de colesterol. Si usted está tratando de perder peso, por ejemplo, o quiere rebajar el consumo de colesterol, estos pancakes serían maravillosos. El colesterol solamente lo encontramos en las proteínas de animales como los huevos, la carne, el pollo, el pescado, pero no vamos a encontrar colesterol en las plantas, en la quinoa, en la harina integral. Estos pancakes van a ser mucho más bajos en calorías que pancakes que tengan huevos y aparte mucho más saludable. Ok, entonces ya tenemos nuestra mezcla, está toda preparada. Se ve bien linda, está bien esponjosa, por el polvo de hornear que le puse, una cucharada y media, es una buena cantidad. Y estos pancakes van a estar bien fluffy, bien sabrosos, le va a encantar. Ok, ahora vamos a la estufa para comenzar a cocinarlos. Ahora vamos a preparar los pancakes de quinoa, le vamos a poner un poquito de spray de mantequilla. Muy importante para que no se peguen. Entonces vamos a ponerle una cucharada. Y si pueden escuchar ese ruido, ese mismo ruido que queremos escuchar, significando que la plancha está lista, está lista para los pancakes. Se van a dorar bien bonitos. Van a cocinar cada lado por 5 minutos. Ok, ya están llenos de burbujitas, solo vamos a cocinar del otro lado por 5 minutitos más. Pueden ver qué lindo el color, doradito. Y huele bien sabroso también. 5 minutos más. Ok, estos están listos. Yo tengo mi horno acalentado a 175 Fahrenheit y ya tengo la bandeja aquí lista y voy a seguir preparando los pancakes. Y estos los voy a dejar en el horno para que ya cuando estén todos listos, estemos listos para comerlos calientitos. Y aquí seguimos haciendo más pancakes. Aquí pueden ver los pancakes de quinoa, ya están todos listos. Vamos a probarlos. Tengo aquí blueberries, fresas. Aparte me encantan porque están llenas de fibra y de antioxidantes y le vamos a poner un poquito de maple syrup a estos pancakes. Vamos a ver cómo están. sabrosos. Puedo aprobar la quinoa. Está bien sabrosa la quinoa, le da un toque fabuloso a estos pancakes. Espero que a ustedes les encanten. Trátenlo para sus familias, sus niños. Y recuerden de suscribirse aquí a mi canal de cocina. Todas las semanas voy a estar subiendo un nuevo video. Espero que tengan un feliz día. Muchas gracias. Chao. Gracias.